Realmente siniestro es la palabra más indicada para lo que estás a punto de presenciar. Pues este señor se dispone a realizar un salto en paracaídas, mas no se imagina que será el último de su vida. Pues se puede ver como es que este señor de nombre Roger John cae al mar luego de que el arnés que lo sujetaba se desprende. Un australiano de 71 años que fue a la provincia tailandesa de Phuket mientras practicaba parasailing, así se le llama a este deporte o una especie de excursión por la playa y se impacta contra el agua a una altura de unos 40 metros. Así que pues es todo lo que hay en este asunto, en este caso, más nada que ese momento macabro, siniestro, en donde este señor decide aventurarse a las alturas. La empresa que lo puso a volar simplemente dice que el señor estaba en pánico y no se puso bien el seguro. La verdad yo veo, a lo que yo veo es que estos chicos se encargan de ponerle todo y pues a él no lo veo en ningún pánico, la verdad lo veo muy seguro, muy sonriente y hasta como si se estuviera, no sé, ganando la lotería, ¿no? Más que, pues bueno, estamos a punto de ver algo que es bastante, como te digo, bastante siniestro. ¿Quién diría que ese salto le costaría la vida a Roger? Y ahí está. Así es amigos, un impactante video, una impactante imagen. Así que, pues si ustedes se aventuran a una especie de suerte como esta, a una especie de, pues exhibición en la playa, pues mejor tengan sus precauciones de plano, acuérdense del caso, y pues no, no lo hagan, no salten, vale más en tierra y completo que por las nubes en pedazos. Muchas gracias por ver este video, por favor, compártelo, y hasta la próxima, por favor, suscríbete a este canal, y aguíñame a tus redes sociales, si aceptan sugerencias para temas en video. Hasta la próxima, que tengas buenas noches y buenos días. Ya, 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 ya. Muy bien, muy bien. Muy bien, MUCHAS. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos.